¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¡Ats! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡He's about to counterattack! ¡Take cover, boss! ¡Suscríbete al canal! 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 La base de la madre está en ataque. El enemigo está en una de nuestras plataformas, y están deteniendo algunos de nuestros equipos a cargo. Si no hacemos algo, ellos intentan descargarse con nuestros hombres. Eso significaría perder algunos de nuestros mejores poderes. Boss, despegue esa plataforma. Esto es una carrera contra el tiempo. Para todos de nosotros. Puedes en esta misión directamente, Boss. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡CP, este es 06! ¡No sight of the enemy! ¡Search in the area! ¡No worries! ¡This is CP! ¡Understood! ¡Search every corner! ¡They gotta be around here somewhere! ¡Out! ¡Three groups! ¡En Bíz! ¡Move! ¡Aquí está! ¡Esto es el target! ¡Fueron, Fueron! ¡Esto es CP! ¡Están en ataque! ¡All units se acabe en la posición! ¡Soy unta, Fueron! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Supresa el fuego! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡10 o'clock! ¡Viva a la otra! ¡Viva a la otra! ¡Viva a la otra! ¡FIRE! ¡Viva a la otra! You're going to extract him. Good thinking. We'll make him squeal till he's paid his due. Attention, hostile force. We have eliminated your commanders. Escape is impossible. Lay down your weapons immediately. Surrender now, and you will not be fired upon. Mission complete, boss. Mission complete, boss. Boss, we figured out who that enemy commander was. He was on the staff at Mother Base nine years back. Despite surviving the attack, he broke off from us and spent his years terrified that a cleanup squad would come after him. The isolation screwed with a sense of loyalty. A rumor, source unknown, had him convinced that the attack nine years ago was orchestrated by you yourself. That big boss sold out his comrades to hide from the world. He thought that's why you weren't at the base that day. He was so desperate to take us down. He built up his own PF, copying us in every way. His idea of the perfect revenge. But in the end, he was just a victim of disinformation. I'll leave you to decide how to deal with him. It's going to be the ultimate cause of disinformation. Has anyone gone do anything right now? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Be careful down there, boss. Gracias. He's coming too. You got to extract him. He's coming too. Thank you. Roger that. Subject on board. Leave the rest to us. Let's go. 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 Help me. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Ah! Ok, subject is in. ¡Ah! Talk. Where are your friends? ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Boss, I know you're just coming off this mission, but there are reports of child soldiers taking over 건�ongo Masa village después de que el C.F.A. se estrenó. Ellos han estado arruinando los ciudadanos alrededor, así que la gente ha solicitado que los eliminemos. Ve a ver su misión listo para los detalles. El C.F.A. se estrenó. El C.F.A. se estrenó. El C.F.A. se estrenó pero urra, los". Marte Pascmichas Nie Se ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!